Muy bien mis amigos, hola que tal, ya les había comentado por ahí en el ril que se había roto el depósito de líquido de frenos del freno delantero y ya no tiene presión porque pues ya ya se rompió, ya se rompió totalmente aquí, vamos a cambiarlo fui a cambiarlo, sufrió un accidente, esta parte aquí, también se dañó esta parte, se dañó esta parte y se dobló las tijeras, pero bueno, ya las enderezaron ahora lo que voy a hacer es cambiarlo, fui a buscarlo y bueno, regularmente las piezas de esta moto aquí en el estado no la encuentro y creo que en ningún lado pareciera que sea una moto súper especial y nada más no hay la condenada pieza pero tuve suerte, fui a Motos del Valle y la encontré, ahí está, mira el depósito de líquido de frenos, 240, aquí está 240 pesos me costó que viene la manija con su tanquecito, ya listo para la instalación además también compré el líquido de freno, que fueron 40 pesos de líquido de frenos y bueno, ya que me sobró un poco de dinero y pensé que iba a salir un poco más caro compré el claxon que se había dañado, para el cambio pues ya tengo todo esto para el cambio voy a necesitar una llavecita del número 8 y esta herramienta que es bastante, bastante útil, en realidad voy a ocupar el número 12 porque ya lo probé para quitar esto, así que voy a empezar a desarmarla y vamos a cambiarla para que ya no tengamos problema porque a rasgo de esa caída, bueno, por esa caída me lastimé este pulgar y no lo puedo mover bien, pero bueno, son los gajes del oficio de ser motociclista y a veces no tener cuidado o simplemente encontrarte con un montón de arena cerca de un tope y darte el tope, así que vamos a ello pero ahora voy a tener que quitar esto para desmontarla pero también tengo que quitarle esto, que es lo que mantiene la presión y bueno, hay que quitarle aquí también para poder sacarla así que voy a quitar este tornillo que me va a sacar este pequeño mecanismo que es el que vamos a conectar a la siguiente pieza y tengo que desmontarlo, voy a quitar esta para poner la nueva pieza y que funcione perfectamente bien, después de darle bastante duro esta cosa sale hacia este lado así, aflojamos todo el tornillo, lo voy a quitar porque ese es el conducto donde va nuestro líquido de frenos sale perfecto, ya lo hemos quitado y hasta ni siquiera salió tanto líquido porque pues ya no tenía absolutamente nada ahora voy a quitar esta pieza completa que es la que vamos a reemplazar y vamos a volver a llenar de líquido nuestro freno esta parte de atrás con la llave número 8 sale hacia este lado y el otro pues sale igual a la inversa por la oposición voy a quitarlo ya la quite estos dos tornillos y tiene esto que es este un sensor me parece bueno, vamos a ver como viene la otra pieza para quitarlo o dejarlo para cambiar este o si ya trae la otra pieza esto muy bien, vamos a destapar esta vamos a ver como viene nuestra pieza la verdad pensé que iba a salir más caro casi todas las piezas que he comprado de la Pitfire son sobrepedidos son baratas pero pues pero pues se dice que en un mes llega la pieza y así pues como no si la motocicleta la ocupamos para el trabajo para la vida diaria me van a decir que en un mes va a llegar una pieza no, hasta acá no y eso que es la que tiene mayor cantidad de refaccionarias en mi país muy bien, pues aquí está la pieza viene toda completa la idea es pues no reutilizar las cosas ah, ya viene ya viene con la pequeña pieza trasera que he hecho es fácil hay que quitar los tornillos y volver a instalarla no hay mayor ciencia con esta parte viene completa, se desarma y este tornillo es el que hay que cambiar ahí para que sea toda la pieza nueva hay que meterlo ahí en en la pequeña manguerita y listo vamos a hacerlo rápido y fácil es el cambio de esta pieza después de poner los tornillos fácilmente aquí en la misma posición al ser la misma pieza ya no hay mayor problema ahora nada más tengo que cambiar este pequeño este pequeño tornillo por este otro este instalarlo y pues ya sacamos esta tapita y ponemos el nuevo líquido de frenos recuerda que hay que bombear y hay que sacar las pequeñas burbujas para que frene bien ok voy a cambiarlo voy a quitarlo este nada más se quita no creo que tenga mayor ciencia voy a tornillarlo y voy a quitarlo es importante este cambio aquí tiene un pequeño plástico que es el que evita que salga el líquido de frenos es importante no checar olvidar bueno olvidar hay que checar que si este no lo olvide ok está sucio perfecto ya le puse el líquido de freno y bueno ya voy a taparla otra vez recuerden que es súper importante fijar que haya quedado bien el cambio que si este funcionando que si este frenando y si tienen algún problema con eso hay que ir a un mecánico especializado en que lleva mucho tiempo de hacer este tipo de trabajos para que quede todo bien porque los frenos son súper fundamentales para nuestra seguridad ok bueno voy a atornillar después de presionar mucho ya empezó a reaccionar ya reacciona el freno presionamos y ya aprieta ahí así que bueno así realice este cambio este creo que fue uno de los más fáciles pero hay que checar recuerden tener mucho cuidado si sienten que no tiene presión o no aprieta hay que ir con un mecánico para que nos diga si en algo nos equivocamos en la instalación por lo tanto tener cuidado con las mangueras que estén funcionando todo bien sufrió el golpe se rompió aquí más no sé si se dañó alguna otra cosa así que lo voy a probar ahora sí ya está duro el freno delantero y bueno espero que les sirva por ahí este pequeño videito por si necesitan hacer el cambio y me salió realmente barato además voy a cambiar el claxon porque me alcanzó hasta para el claxon primero me han dicho 4.500 pero es esta pieza más las mangueras todo completo y me vendieron en 280 nada más esta pieza y ocupe las mismas mangueras que tenía porque todavía servían y voy a cambiar el claxon para que esté ya sonando nuevamente después de dos años que no se lo he cambiado